Y aquí hay gente de YouTube, yo soy Shani, así que sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión como pueden ver en el título estamos en una nueva edición de ¿Por qué están ahí? En donde vemos pues unas de las cuantas cosas que están ocultas dentro de los niveles de Crash Bandicoot 4, It's About Time, así que no lo hago más largo ya que el video pues será un poco corto. Comencemos. Y digo que será un poco corto porque a decir verdad de todos los niveles que he revisado pues he encontrado pocas cosas, aunque bueno puede que haya una tercera edición de esta pequeña miniserie. Así que empezando con el primer nivel se trata del segundo nivel que podemos jugar en el juego el cual se llama Cumbre en Zania por lo menos en español. Y para poder acceder a las cosas que estamos viendo en pantalla que son unas cuantas plataformas en las que podemos utilizar y caminar y correr y brincar completamente de forma normal, tendremos que utilizar la aplicación de UUU que ya hemos utilizado para la cámara libre. Con esta vamos a poder observar todo el entorno sobre todo el nivel. Como ya les recordé todos los niveles se van generando a partir de conforme nosotros vayamos avanzando, así que estas primeras partes son sólo de la parte del inicio. No he podido revisar todos los niveles por completo pero sí ya la gran mayoría. Y entonces en este las plataformas son como las que ya vimos en la entrega pasada que siempre son unas plataformas o naranjas o moradas en las que se puede caminar completamente. O sea esas tienen el hitbox completo para poder establecernos y brincar y correr y todo lo que queramos. Lo interesante aquí es la forma en la que están ordenados pues pareciera que de esa manera se iban a agregar para después ponerles yo que sé todas las texturas, la vegetación, etc. La ambientación del nivel pues simplemente para eso, para poder utilizarlas dentro del nivel como a manera de pruebas. Porque hay unas que se ven como si fueran unas pequeñas cunetas y hay otra que es una pared que está completamente pues hecha a la pared cuadrada con unos cuantos obstáculos en medio. En los cuales pues son vacíos en los que tendríamos que ir brincando pero de igual manera están de manera completamente naranjas. En este mismo nivel, en esta misma parte hay unas pequeñas partes que bueno hay un bloquecito extra por ahí flotando y también algo muy curioso es que en alguna parte más allá de donde se genera la textura del piso o bueno del agua. Podemos encontrar una estructura que si se ve en el nivel pero está generada solita y muy al fondo en donde de plano no se pudo teletransportar el personaje. Entonces ahí no se pudo poner de pie pero de igual manera está generado en una parte en donde ni siquiera se puede ver. Y ahora pasemos al nivel de pisa el acelerador. En este nivel ya sabemos que lo podemos jugar completo en este mismo nivel o si pasamos al siguiente que es el de camión detenido vamos a poder jugar con tauna y llegar hasta una parte en donde jugamos ya este nivel. Lo curioso de este nivel es que vamos a poder utilizar la cámara libre para poder observar en el inicio del nivel que podremos llegar a la ubicación donde se empieza el siguiente donde jugamos con tauna. De hecho podremos ver varias de las estructuras ya generadas tanto como las estructuras que se generan aleatoriamente bueno más bien las estructuras de prueba que podrían haber utilizado los desarrolladores del juego. Y claramente se ve que es el nivel de tauna pero otra cosa curiosa es que si nosotros nos vamos al nivel de camión detenido donde jugamos con tauna y abrimos la cámara libre y nos intentamos ir hacia el lugar en donde es el nivel de pisa el acelerador. Pues no se va a ver no va a aparecer solamente es de la otra manera si primero abrimos pisa el acelerador y nos regresamos hasta esta ubicación. Incluso es curioso que estando en esta ubicación ya sea en cualquiera de los dos niveles al principio del nivel de tauna si nosotros giramos pues 180 grados o vemos hacia atrás una parte que no se ve normalmente en el nivel podremos ver esas estructuras en tipo de L en donde vamos a poder espagonear y vamos a poder caminar en esa parte. Ahora si nos vamos al nivel de agujero espacial que es donde luchamos contra los dos entropis vamos a poder observar con la cámara libre un comportamiento medio extraño o más bien una elaboración un tanto extraña del nivel. Ya que al inicio donde estamos en esa piedra si giramos hacia atrás vamos a poder ver la línea guía en donde vamos a ir avanzando si nos metemos al portal de ahí en fuera mientras vaya avanzando y atravesando cada portal se va a ir generando esa línea pues de manera recta. Pero si nosotros vemos hacia abajo vamos a poder encontrar las demás partes del nivel obviamente aquí no está spawneado porque no hemos avanzado ya les mencioné que el nivel se genera mientras nuestro personaje vaya avanzando. Pero aún así hay muchos objetos que se quedan y si están spawneados desde el principio pero cuesta bastante llegar hasta allá ya que es muy lento pero básicamente y lo más importante es que podremos encontrar el letrero donde están las dos caras de los entropi de manera holográfica. Y también podemos encontrar la parte central de donde se genera la batalla final contra ellos la batalla del boss ya cuando nos persiguen de lado a lado de esta manera aquí no podemos hacer nada no se puede ver nada más que esto pero es muy curioso que se haya agregado que se quede ahí generado desde el principio. Otra cosa que es curiosa y que bueno si se ve desde un principio es esa bola de luz que está al fondo esa bola de luz bueno es la que genera la luz global para todo el nivel está extremadamente lejos y es extremadamente larga entonces no decidí llegar hasta allá. Ahora como ya les expliqué todas estas curiosidades casi siempre aparecen al inicio de los niveles entonces me voy a pasar aquí a este nivel que es el de listos para el despegue en donde podremos ver varias de las cosas que están spawneadas y que se pueden ver normalmente durante el desarrollo del nivel. Pero que aún así viéndolas de cerca se ven de manera pues diferente ya que hay algunas plataformas hay algunos asteroides volando unos cuantos tipos satélites unas motos pero lo que podemos ver a lo lejos puede ser pues la nave de N-Oxide que ya habíamos visto en el video pasado. Entonces se selecciona o bueno sale desde este primer nivel pero también en el nivel de intrusos ya no debería de estar y aún así sigue estando esto quiere decir o podría decir que esta nave o estos dos niveles están funcionando dentro del mismo espacio. Pero de igual manera podremos encontrar en este espacio más bloques de color naranja o aquí se ven un tanto morados por el color del espacio en donde vamos a poder caminar esos son los que me siguen dando pues como que la espinita de por qué están ahí esos bloques para qué los pusieron por qué los pusieron y para qué funcionaban. Pero algo todavía más curioso es que en este nivel y entre esas cosas en el espacio hay una parte hay una parte en específico que cuesta trabajo de ver pero que si se puede encontrar la cual es un texto un texto que indica que hay un camino secreto que dice que se tiene que desbloquear con ciertas acciones. Estos pueden ser solamente unos indicadores de lo que se tiene o que se tenía que hacer en alguna parte del nivel y lo más probable es que todos estos objetos que están a la deriva sean objetos que se hayan descartado o que se hayan querido ir moviendo poco a poco mientras se hacía el nivel. Pero hablando de textos secretos y unas cuantas indicaciones vámonos al nivel de el pasado desenmascarado en donde peleamos al final contra corte que vamos a poder encontrar lo mismo que en la curiosidad pasada pues si nos ponemos a observar con la cámara libre en los alrededores aparte de que podemos ver que pues es una área cerrada obviamente nos podemos salir de esas paredes y en una de esas paredes vamos a poder encontrar todavía otra plataforma donde vamos a poder caminar pero en esas paredes se va a encontrar unas palabras pues medio curiosas que tienen que ver con el desarrollo del nivel. Estas paredes dicen Bose Face Director que tendría que ver con el spawneo del jefe o de que este nivel es contra un jefe el cual es el final y la otra dice Light Manager que hace referencia a las luces y podemos ver enfrente de ella un pequeño asistente de laboratorio siendo electrocutado pero al momento de ser electrocutado se ve como se reflejan las luces en dichas paredes así que son más que nada como un tipo de paredes de ejemplo y como ya dije vamos a poder caminar en estas paredes en este piso podremos tocar al ayudante del laboratorio pero no nos va a pasar nada él va a estar como transparente lo vamos a poder atravesar así que ahora vamos a pasar a la última curiosidad que me gustó bastante es curiosa pero me gustó y esta curiosidad la quise poner al final porque fue la que más me gustó no porque sea la más importante pero se da en el nivel de mezcla problemática en donde vamos a pelear contra el boss de Enbrío normalmente este nivel es muy pequeñito pero si volteamos hacia arriba vamos a poder encontrar lo de siempre una plataforma naranja en donde nos vamos a poder parar pero lo más importante es que vamos a poder ver que ya está el Enbrío en su transformación bruta ya generado y todo el tiempo se está moviendo mientras el nivel vaya corriendo esto es curioso porque ese no aparece hasta que le bajemos toda la fase de vidas principal a Enbrío en esta ocasión al parecer cuando le derrotamos todas las vidas es cuando cae hasta el fondo y sale ya a nuestra plataforma podría ser que pues solamente sean los placements de donde están para que ya estén generados y no se tengan que generar desde el principio nada más se traen para cuando se necesitan y por eso les digo que me gustó bastante por lo menos a mí porque puedes poner tu personaje en la plataforma naranja y puedes observar cómo se mueve en bucle ese Enbrío de Fuerza Bruta y pues hasta aquí todas estas pequeñas curiosidades de por qué están ahí para Crash Bandicoot 4 It's About Time pues esta fue la parte 2 no se olviden de darle like, favorito, suscribirse, comentar y nos vemos hasta un próximo video yo Fishing y si les mando un abrazo hasta la próxima Kuchau